Mira, si te vienen a contar algo de la bola yo no tengo la culpa, eh Yo la tengo, mira, te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Mira, te lo juro que yo no fui, hombre, no fui, no Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar, diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen que yo no fui, tú me tienes que creer a mí Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que no fui! Yo no fui, yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen yo lo vi Ándele mis muchachos no se queden, báilele duro Si te vienen a contar Citas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo fui Tú me tienes que ver a mí No, 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 no fui